En este vídeo vamos a analizar las diferentes causas por las cuales un gato no se deja tocar o no se deja acariciar, ya bien sea un gato que conocéis, un gato de casa o un gato del exterior. Vamos a repasarlas todas porque en algunos casos, como vais a ver, son situaciones que pueden indicarnos un problema grave. La primera razón por la cual un gato no se deja acariciar o simplemente no se deja tocar algún tipo de dolor. En este caso, debes fijarte que aparte de no dejarse tocar o no dejarse acariciar, por lo general el gato va a presentar otra serie de síntomas. Puede ser que sea un gato que además tenga picor en la piel, con lo cual estaremos hablando de una dermatitis. Puede ser que sea un gato que beba mucha agua o que no beba nada de agua. Fijaros también que su aliento no sea especialmente fétido, algo que nos indicaría alguna enfermedad grave de tipo metabólico. Que orine además fuera de su lugar habitual, que no utilice el arenero. Que por otra parte presente un aspecto descuidado, que veáis que es un gato que últimamente no se ha acicalado demasiado. Y también muy característico, y esto es algo que llama mucho la atención, un gato que no se deja tocar por alguna causa dolorosa, suele ser un gato que ronronea mucho más fuerte de lo habitual. El ronroneo excesivo y muy fuerte suele ser indicativo de que a vuestro gato algo le está doliendo y le está doliendo mucho. Otra razón por la cual un gato no se deje tocar ni acariciar es porque sea un gato que no sea socializado. Esto es algo que nos encontramos diariamente en los centros de acogida. Gatos que no han tenido contacto con el humano, que los ha criado la madre y que nunca se han visto un humano, lo han visto de lejos y posiblemente incluso les ha agredido. Por lo tanto, son gatos que necesitan muchísimo cariño, muchísima paciencia y que les dediques un tiempo extra a su cuidado a darles de comer, a protegerles, etcétera, hasta que el gato empiece a coger confianza en ti. Otra causa por la cual un gato no se deje ni tocar ni acariciar es porque sienta miedo. Y las situaciones de miedo son muy variadas, desde pirotecnias a que han visto un perro que les ha perseguido, cientos de causas y que en esa situación de estrés, de que todavía el animal siente pánico, no va a permitir que le toques ni que la acaricies. También, y por desgracia, hay gatos que tienen un carácter muy fuerte, que de por sí no son gatos que les gusta que nadie les toque. Esto es algo con lo que igual te tienes que acostumbrar a convivir. Ciertos gaticos, pues lo cierto es que les gusta tener contacto contigo, pero no de forma excesiva. Y por último, también es conveniente que sepas que hay ciertas zonas del cuerpo del gato que al animal no le gusta ni que le toquen ni que las acaricies. Esas zonas te las explico con detalle en este vídeo, donde además te doy una serie de consejos para cómo acariciar a tu gato. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!